el tema de mil buenos días buenas tardes buena noción de que era que estés gracias por suscribirte mi nombre es john levy el tema de nicolás maduro sigue candente señores ahora se ha filtrado una información que supuestamente anónimos habría tratado de hackear las elecciones en dicho país también hemos visto que nicolás maduro ha tenido una campaña una campaña campal contra elon musk en redes sociales también vamos a estar viendo esto me llamó la atención un vídeo muy completo que tiene un joven en youtube aquí en esta plataforma así que vamos a estar reaccionando al vídeo de este recordando a todos ustedes que se suscriban tanto a mi canal como al de este jovencito para seguir llevando este tipo de informaciones a todos ustedes sin más nada que agregar vamos vamos a reaccionar a su vídeo vamos a ver cómo va a tenerlo por aquí a buscar la información que la tengo aquí antes de poner la información en pantalla también recuerden este es mi canal días por la red pero si quieres ver la arte donde se habla de noticia política internacional pero si quieres ver noticias específicamente del patio como se dice de república dominicana vaya suscríbase a mi canal principal como mi nombre john levy vamos a escuchar vamos a ver señores porque hay mucha gente que cree que maduro es tonto pero recordemos que maduro tiene detrás a la maquinaria china a la maquinaria rusa y rusia tiene un poder tan grande que incluso se culpó en un momento de inferir en las elecciones de eeuu a favor de donald trump en contra de hillary clinton así que cuando ven a ver estos supuestos ataques de anónimos a las bases de venezuela de las elecciones pueden ser bandera roja venezuela continúa alzando su voz en contra de la dictadura de nicolás maduro y anónimos tampoco se queda atrás en esta batalla y en este vídeo les traigo un montón de informaciones muy importantes que ustedes deben de conocer así que quédense hasta el final de este vídeo y la primera noticia que les tengo a compartir es que anónimos ha realizado un comunicado en donde dice lo siguiente atención mundo nicolás maduro ex presidente de venezuela y sus compinches sabemos que está solicitando apoyo cibernético a china y rusia y para que lo sepan a no no sé si usted tiene más conocimiento que yo en el tema de anónimos y eso pero vamos a ver me van a saber si la cuenta de anónimos se llama así realmente white hunters ghost sec cyber hunters op y your anon central que son varias de las cuentas que tiene anónimos estamos en pie de lucha en esta guerra digital para liberar a venezuela de tu dictadura corrupta al primer intento de espionaje contra nuestros hackers lanzaremos un ataque masivo contra sus sistemas y expondremos todos sus secretos y mucho más que tenemos preparado esto es para rusia y china el dictador debe caer venezuela ha sufrido demasiado y merece la libertad y queremos una venezuela libre y próspera esa venezuela que era la suiza americana venezuela resiste nos mantenemos firmes y unidos luchando por la justicia y la libertad el futuro de nuestro país está en nuestras manos y algo que confirma mucho esta información es que ha salido a la luz un vídeo de nicolás maduro diciendo en sus propias palabras que se realizará una investigación con asesoría de rusia y china que como ustedes sabrán estos son países bajo dictaduras veamos el vídeo ha propuesto y decir bueno eso se puede discutir porque en realidad según las elecciones chinas y rusas tanto putin como si jimping han ganado las elecciones vía votación o que el pueblo elegido popularidad otra trata eso es otra cosa no sé porque podríamos decir yo le vi cómo es posible que tú digas que el pueblo elegido por popularidad tanto si jimping coma como a putin en rusia no se puede dar no acaban de elegir a bukele en el salvador a hacer una interpretación de la constitución y reelegir a bukele hago interpretación entre comillas porque uno no sabe y no es que yo esté en contra ni de si jimping ni de y de putin ni de ni de bukele en el salvador pero son interpretaciones de la constitución en el caso del salvador y no necesariamente ahora mismo son dictadores crear una comisión especial para evaluar con asesoría rusa y china el sistema de bioseguridad del país que está siendo atacado y en especial el ataque que ha creado severos daños en el sistema de comunicación de el cnc el poder electoral informe ahí está mencionando específicamente el ataque de anónimos que fue quien tumbó todas las páginas prácticamente del gobierno y también de los servicios del mismo formar al país pero ya se ha pedido la asesoría yo tengo mis reservas con eso porque recuerden que nicolás maduro quiere hacer un fraude en venezuela y eso de que anónimos los atacó yo estoy siendo neutral en la noticia por eso la tomé directamente desde el canal de john martes porque él tiene el vídeo muy completo a mí me llegan los datos pero él tiene el vídeo muy completo pero yo ustedes saben que yo soy muy conservador a la hora de dar una noticia a firmar cosas uno no sabe si este es una estrategia de maduro para él decir agua y yo gané las elecciones pero fue más fue anónimo que me hizo un hackeo y no como quiere y puso a fulana como ganadora por el ganador soy yo y ya ustedes saben que eso le sirva a él para perpetuarse para seguir en el poder porque los ataques estoy seguro dirigidos por el poder de los motos y cuerpo al final a él o más de dirigir anónimo ustedes nosotros hablamos de ese vídeo anteriormente en donde el mosk este va duro bloqueo supuestamente eso no lo sé hay un meme por ahí que lo pueden ver no se existe en twitter que lo bloqueo y el homo le aparece por detrás no creo que el homo se esté dirigiendo anónimo ni nada por el estilo pero sigamos a que realizará estos ataques en verdad de esto es increíble también una información muy importante que tengo que agregar antes de pasar a la siguiente es que el perfil de twitter de cyber hunter como ven por aquí una vez anónimos le declaró la guerra a nicolás maduro sacó un montón de documentos en donde realizaron una auditoría de ese duro sacó un montón si se fijan el nombre de esta cuenta no es la misma de la otra tiene 28 mil pero el nombre es ms tro bernet ms botnet silver cyber hunter no sé qué tan vuelvo y repito alguien que tenga más conocimiento en esos temas de de anónimos me diga si estas cuentas son reales o son parodia o son de terceros hunter como ven por aquí una vez anónimos le declaró la guerra a nicolás maduro sacó un montón de documentos en donde realizaron una auditoría de seguridad a todo el sistema de las elecciones en donde se descubrió como les dije un vídeo anterior que hubo un hackeo y un montón de vulnerabilidades que están viendo ahí en pantalla pero algo bien interesante que estaba en el documento 3 que muchas personas comentaron como ven aquí en este tweet el día de las elecciones identificaron 10 conexiones desde beillín china aquí dice 10 conexiones entrantes desde esta ubicación lo cual sugiere un punto de origen significativo para actividades potencialmente maliciosas o sea que ahora uniendo esta información en conjunto con lo que acaba de decir nicolás maduro de que va a realizar una investigación en conjunto con china y rusia algo en verdad como que no cuadra pero es que las 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 conexiones desde un sitio no indican que la persona necesariamente esté en ese sitio los más versados en en tecnología saben que se utilizan no recuerdo el nombre ahora aparatos o sistemas que hacen una red ruta de tu ubicación por ejemplo yo desde república dominicana digo que puede estar conectado en eeuu o viceversa o de eeuu que estoy conectado en china todas esas cuestiones cuando tú eres un hacker son posibles para ti incluso si tú buscas esa información en la intranet o te va a utilizar todo y te vas a forchan por ejemplo dan información detallada cómo hacer estas cosas bien salió un vídeo en donde nicolás maduro habla sobre estos ciberataques y también culpa otra vez a elon musk veamos el vídeo venezuela sufrido un ataque brutal a un ataque cibernético a todo su sistema de comunicación hoy atacaron el sistema patria donde se apoya con el sistema de bonos a millones de venezolanos y venezolana y donde se tiene el servicio para los transportistas el ataque contra el sistema de transmisión y de funcionamiento electrónico del consejo nacional electoral fue nunca antes visto y se tiene y han atacado por lo menos 25 sitios de dominio nacional para distintas cosas educación ciencia tecnología comunicaciones claro está en los mox dirigiendo el golpe de estado bueno miren yo le voy a decir una cosa si tú yo lo voy a dejar ahí el vídeo completo en el canal de jonathan martes si tú me preguntas a mí de manera particular es esto ese es un estratagema una estrategia de maduro para el quedarse con las elecciones argumentar que un que anónimos atacó a venezuela para quitarle las elecciones para mí es una falacia primero lo hemos no es tan estúpido para hacer este tipo de de movimientos que le pueden afectar a afectar sus empresas sus negocios y su imagen en lo primero y lo podría llevar incluso a la cárcel porque eeuu es un país de ley uno eeuu ciudadano no puede simplemente ingerir en la política de otro país y que eso no va a tener consecuencias y segundo yo creo que esto es una estrategia de este señor maduro para argumentar que ganaron las elecciones y quedarse en el poder es mi percepción déjame tú saber qué opinas en comentarios muchísimas gracias por llegar al final este vídeo mi nombre es john levy analista político no olvides visitar john levy.com las noticias como son el tiempo para más buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que esté recuerde suscribirse comentar y compartir leemos absolutamente todos los mensajes así que recuerda dejar uno y también suscribirte un abrazo grande y hasta pronto